El día ya está en marcha, Luis San Martín y Carlos Salgeri brindan una mirada esencial sobre política, actualidad, cultura y deportes. Media mañana, información sin sobrecarga. El día de hoy no me agrada para salir, sin excelente ocasión para encadenarnos aquí, no te suelto más. Pero muy buenos días, ¿cómo le va? Usted dirá, hoy volvió, sí se veía. Tres ambulancias me estuvieron remolcando hasta este lugar y finalmente pude llegar. Ahora no me duele la rodilla, me duele el ciático, pero eso son cosas que tienen que ver con la fatiga de material, como los aviones, ¿no? Usted sabe que los aviones tienen una vida útil determinada. Fatiga de material significa, che, el viejo, no, no, simplemente tiene un problemita de salud, eso, Pip. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, Luis. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, iniciando. Bueno, más allá de la fatiga de material, el vuelo fue fantástico. ¿Qué pasa? Hay alguien que no durmió bien, ¿eh? No, no, Julia. Claro, sí, claro. Julia, ese ronquido es típico de Julia. Y vos dirás, ¿cómo lo sé? Porque a veces se nos queda dormida ahí en el área operativa. Sí, hay registros de ronquidos de Julia durante horas de trabajo. Sí, bueno, está bien, tratemos de que... Qué botonazo que vine hoy, ¿eh? ¿Viniste botonazo? Sí, vine botonazo. No, no, la realidad es la única verdad. ¿Qué? La verdad es la única realidad. ¿Cómo era? ¿Cómo era la...? ¡Perón! A ver, sí. Muchos temas que tienen que ver con la realidad de los argentinos realmente interesantes, importantes en un año absolutamente político, pero que eso no implica que no haya otras problemáticas. Por ejemplo, si usted tiene que ir a Ezeiza y tiene un avión, póngale a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, al mediodía. Salga ya. Ya tiene que salir, porque han cortado la Richeri muy cerca del área del aeropuerto, donde está prácticamente... Está prácticamente el ingreso, ¿no? Y hay un solo carril que funciona, así que imagine lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, acceso norte, imposible de transitar, ¿no? Es un gran estacionamiento que va de a poquito para un lado y para el otro. El acceso sur no tengo información, pero me inclino a pensar que debe ser exactamente lo mismo. Y usted dirá, ¿y lunes? Sí, lunes de una semana completa, señores. Esta semana es completa, se trabaja todos los días, como la pasada. Lo cual es excepcional. Sí, porque ya la otra está el 25 de mayo. Claro, o sea, tenemos un día menos. La otra no, la otra. Pero bueno, ahí estamos. Y además hay algunos rezagos de niebla todavía, o resabios de niebla en algunas entradas a la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, donde hicieron el corte en esa isa, estaba mirando en la pantalla a ver si podía verlo bien, no lo están dando en este momento, no se veía bien. Había importante neblina. ¿Qué cosa, no? Construyeron el aeropuerto internacional de la ciudad de Buenos Aires, cosmopolita si las hay, intensa, en tránsito, en un área baja del conurbano, en donde la niebla es reina y señora. Sí, sí, es moneda habitual en ese territorio. Así que bueno, llama la atención. Bueno, ¿sabés cómo le dicen a Massa? Para entrar en un detalle así muy suave. El nombre y el hombre del fin de semana. No, ¿cómo le dicen ahora? Sí, ahora le dicen gran hermano. ¿Por qué? Todas las hermanas se le va uno. Bueno, cosas que pasan. Está bueno. Está bueno. Sí, 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 está bueno. Aunque, sí, no sé si esta semana no se le fueron dos. Se van de a más, pero digamos el más importante. Claro. Lo interesante de esto, la verdadera historia, se la cuento en un ratito, porque la tengo descripta tal cual fue, con las reuniones secretas que fueron, preguntaron a dónde va a ir quién, a pesar de lo que digan. ¿Y qué pasó? ¿Si se fue o lo echaron? No, no lo echaron. Ah, ¿se fue? Sí, sí. Porque lo que se hizo trascender desde el máximo que había sido echado. No, a Cariglino sí lo echaron por más complicado, pero en este caso no, en este caso no fue así. Bueno, seguimos adelante con la política. ¿Cuál es el hecho, el episodio saliente de la semana que pasó y que se proyecta para la semana que viene como el más importante de todos? ¿Qué pasó? Simple. El caso Fait. Claro. Y uno dice, pero ¿por qué al pobre señor mayor que el sábado dijo de acá no me mueve, me sacan con las patas para adelante? ¿No? Estoy trabajando como siempre. Como siempre. Un hombre, se puede pensar que un hombre porque tiene 90 y pico de años, 97, tiene que ser una bestia, un burro que no entiende, tiene que tener problemas serios. No, yo creo que no. Y no es un hombre como Fait que ha hablado, digo, hasta hace unos meses el doctor Fait aparecía hablando en todos los medios y en ese momento no se sospechaba sobre su falta de lucidez. No, no se sospechaba. Bueno, evidentemente esto tiene que ver con cuatro temas fundamentales, pero vamos a dar tres. Entonces, a la Corte Suprema llegan casi catalizados, ¿no? Tres causas que seguramente van a tener un impacto muy importante sobre quienes hoy gobiernan el país. Una es la causa Otesur, ¿no? Familiar importante. La otra es el tema del tratado con Irán, que es el que más preocupa en este momento, ¿no? Y la otra, por ejemplo, el caso Clarín, ¿no? Que hay una definición sobre esto. Te propongo algo. Estamos más o menos anunciando los temas. ¿Le metés un tema musical como para decirles a todos que tenemos qué temperatura? Porque está en mi espalda. 11 grados 2 la temperatura. Con bastante humedad. Va a llegar a 20, dice. Va a llegar a 20, 21. No se sobreabriguen porque está muy húmedo. Húmedo. Pero tampoco es cuestión de salir en remerita. Con cuidado. Son las 18 minutos y sí, me parece que se impone un poquito de música. Porque después te quiero preguntar algo. O te lo pregunto ya también y te lo agrego a las preguntas. ¿Qué es actuar con responsabilidad? Digo, me refiero al pedido que le hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof, a los empresarios y a los sindicalistas respecto de las paritarias. ¿Después me contás? Sí, contame después. Vamos a la música. Tu mirada transparente atravesándonos Tan ausente y tan distante Brillando de tristeza y de inseguridad Resplandeciente de temor y soledad Dudando quién está en tu piel Ahí estás, presa de este maldito mal Que apagó la luz de tu ser Que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver Y la vida te vuelve a emboscar En septiembre una vez más Buscando sin saber la primavera oscura y paz Tu memoria ya no tiene tiempo ni lugar Son tus gestos y tus marcas Se esfumó y es incapaz de perfumar Tus 21 gramos de alma Pensar que en algún lado aún están Y pensar que algunos años atrás Decías con convicción Que el olvido era una forma de venganza y de perdón Que el olvido es libertad Y afirmando esa contradicción Te fuiste tan de a poco Que nunca dijiste adiós Y aunque sé que mi nombre Ya no pronunciarás No duele oírte contar Cómo fue tu primer beso Y en medio de esa guerra De rabia y desconcierto Te vas perdiendo Te vas perdiendo Ahí estás Presa de este maldito mal Que apagó la luz de tu ser Que arrasó con tus recuerdos Que nunca van a volver Y la vida te vuelve a emboscar En septiembre una vez más Buscando sin saberlo Primavera oscura y paz Y algunos años atrás Decías con convicción Que el olvido era una forma de venganza y de perdón Que el olvido es libertad Y afirmando esa contradicción Te fuiste tan de a poco Que nunca dijiste adiós Muy bien Muy bien, a las 10 horas 12 minutos Terminamos de escuchar esta canción Que es de los uruguayos del Cuarteto de Nos Está en su flamante trabajo Habla tu espejo Que es un disco fantástico Se llama 21 de septiembre Y es la certificación De que se puede realizar Una canción romántica Con reminiscencias clásicas Y con una orquesta de cuerdas detrás Siendo un grupo de rock Río Platense Iba a decir Latinoamericano Sí, son latinoamericanos Pero son fundamentalmente río platenses Cada disco del Cuarteto de Nos Se supera en cuanto a calidad Al anterior Por lo menos en la humilde opinión De este periodista Bien A mí me gusta Me gusta mucho Bueno, vamos a la historia Primero Vamos a la historia breve No porque vamos a cansar a nuestros oyentes Acerca de Lo que le pasó a Giustosi Darío Giustosi es El intendente de Almirante Brown Un hombre muy inteligente Y sobre todo Un gran comunicador Y ahora Un rato vamos a hablar De comunicación política Que tiene Bastante que ver con esto Que los argentinos Somos bombardeados Permanentemente Sobre todo este año Perdón Y tiene que ver con él Lo siguiente Esta historia ¿Ustedes se acuerdan De Alberto Fernández? Claro que sí El estratega Que logró Que los Kirchner Sean poder Así como lo está escuchando En este momento De mi boca Así fue El hombre que logró Encontrarle la vuelta A un hombre como Néstor Kirchner Acordando con Dualde En aquel momento Después por supuesto Los planes eran otros La viveza Política de Alberto Combinado con Néstor Fue realmente muy importante Alberto Fernández Eligió quedarse con Massa ¿Por qué? Porque lo conocía Porque había Lo había tratado mucho Cuando Massa Era el jefe De gabinete De Cristina Fernández Hasta esa famosa elección Que también lo fue Alberto 2009 Sí, sí No, Alberto Por eso te digo Alberto fue el primer Gran constructor ¿No? Del Kirchnerismo Junto con Néstor Obviamente ¿No? Y se supone que algunos otros En esa época no había Cámpora No había absolutamente nada Dentro de muy poco Pasará algo parecido Epa El nombre va a estar Pero van a pasar Otras cosas Desde ya Te lo voy anticipando Así Tengo ganas De seguir preguntando Pero estamos hablando De otra cosa Se viene la implosión Implosión De los jóvenes Pero bueno Rápidamente les cuento Por esto es muy importante Saber comunicar En política Y seguramente Alguien no supo Comunicar en política Y siguió apostando A este grupo nuevo Renovado A este frente Renovador De lo que era el peronismo Pero Dejando que se vaya Reutemann En su primer momento Dejando que Se vaya Cariglino Dejando que Se vaya Se vaya desarmando Que Alberto Del Portazo Alberto Fernández Y diga me voy Que Martín Insaurralde No llegara nunca Es que Martín Insaurralde Era uno de los cuestionamientos Uno de los grandes cuestionamientos Es más Hace pocos minutos Son horas Darío Giustosi Dijo que uno de los cuestionamientos Que él veía Era Precisamente ese Cómo se va buscando De un lado Y del otro Pero el que más Generó La reacción Y la salida Del frente Renovador De Darío Giustosi Se llama Francisco de Narváez La batalla Entre Alberto Fernández Y Francisco de Narváez Fue comprada Por Este hombre Por Giustosi Cuando se cae La alternativa A Insaurralde Él dice Bueno Pero qué está pasando Con todo esto Y aparece ahora Malena Que no canta el tango Pero parece que habla muy fuerte Y genera algunos problemas Malena Galmarini Sí Y por eso Estoy contando la primera parte De la historia Y después doy apellidos completos Galmarini Estamos hablando De un peronismo Digamos Estructurado Importante Que No se va a ir al PRO Por ahora Giustosi Es más Tuvo tres reuniones Secretas Reservadísimas Pero secretas Reservadísimas Y secretas Porque generalmente Cuando son secretas Se deja trascender Pero vos sabés Que yo me meto En todos lados Sí, claro Y este Y Por eso estas no trascendieron Solamente las tenés vos Sé Que se reunió Con Daniel Sibar El poder De controlar Una parte Del bloque Del frente renovador En el Congreso De la Nación Que tiene Giustosi No lo tenía ninguno Ni masa casi Porque más era El titular genérico Digamos Pero Giustosi Manejaba con mucha muñeca Todo Alberto Fernández Por ejemplo El primero que se peleó Se fue con Giustosi Ahora Es asesor privado Entonces uno imagina Scioli Alberto Fernández Giustosi ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde están los ¿Dónde están todos los demás? Se está polarizando Muy fuertemente En la Argentina Este tema Principalísimo Que es Macri por un lado Y por el otro lado Daniel Sibar Hacemos una pausa De instantes Porque tenemos Una comunicación Media mañana Información imprescindible Carlos Si yo te digo El apellido Ivoscus Vos inmediatamente Lo asociás Sí Es un intendente Y sí Por supuesto Pero si yo te digo Que es Daniel Ivoscus Te estoy dando Otro nombre de pila En este caso Daniel Ivoscus Es el hijo Es claro Te iba a decir Es otra generación Es otra generación Con otras ideas Con otra instancia política Con otras ganas Es el titular De un grupo Que se llama Paralelo Cero Pero es uno De los que ha logrado Que entre el 14 Y el 15 De este mes Ahora nomás Pasan dentro De tres días Nomás Se realice Un congreso internacional Mirá de lo que te digo De comunicación política Lo que a veces falta Y lo importante Que es para muchos De los comunicadores políticos Sobre todo Mirá Para que tengas una idea Van a estar Analia del Franco Van a estar Carlos Fara Porque son los más conocidos Por eso los menciono Pero son De toda América Latina Exponentes De cómo es El tema de la comunicación Que nos viene bárbaro Los argentinos Y nos viene bárbaro Y les viene bárbaro A muchos Que deben participar Sin ningún lugar A duda Ir en el hotel panamericano ¿Por qué? Porque es una idea Realmente brillante De poder exponer Desmenuzar Lo que es la comunicación política Estamos en comunicación Con Daniel Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días Es un gusto Poder conversar contigo Igualmente Sabemos perfectamente bien Que se viene Se viene el congreso ¿Por qué no nos contás Qué significa esto De mostrar Poner en la vidriera Y analizar Y desestructurar Y a la vez Estructurar La comunicación política? Bueno Nosotros Venimos trabajando Ya hace mucho tiempo En esto En el año 2009 Iniciamos con un proyecto Que se llamó La Cumbre Mundial De comunicación política Que fue rotando Por distintos países Donde era un gran encuentro Donde se debatía Sobre cuatro ejes fundamentales Las campañas electorales La comunicación de gobierno Medios de opinión pública Y las nuevas tecnologías Aplicadas a la comunicación política Eso fue Pasando Empezamos en Argentina Pero estuvimos en Colombia En México En Ecuador En Perú En República Dominicana En el mes de junio Y surge la necesidad A partir de De esto De profesionalizar Las áreas de comunicación Profesionalizar la política Fortalecer En los países Latinoamericanos Todos los lazos democráticos Empezar a hacer congresos En distintos países Entonces Estén los planificados Como diez En diez países distintos Donde lo que buscamos En el caso 14 y 15 de mayo Aquí este jueves y viernes En el hotel panamericano Es el debate Y la interacción Específicamente En un tema Que son las campañas Electorales Entonces tenemos Analistas de opinión pública Estrategas Publicistas Consultores Que hacen más Del estilo De jefe de campaña Y bueno Se analizarán Por supuesto Campañas recientes Campañas del extranjero Y por supuesto No va a estar ausente El escenario 2015 De la República Argentina Seguro ¿Qué tipo de invitados Van a tener O participantes Mejor dicho? Bueno Los participantes Son políticos De todo el país Fundamentalmente Después se van sumando Catedráticos Académicos Comunicadores Periodistas Jefes de campaña Responsables de los equipos De comunicación Mandan para los gobiernos A entrenar A sus equipos De comunicación Porque tienen la posibilidad En dos días De tener más de 30 conferencias Y generar un networking Y ver un poco también Qué está pasando En el mundo Desde el punto de vista De la interacción De la relación Del impacto De las nuevas tecnologías De los tiempos De las campañas Va por ejemplo Argentina Todos Trenos O algunos analistas Hablan Del posible escenario De balotallos De segunda vuelta En nuestro país Que podría ser Una posibilidad Al menos como está Planteada la elección Hoy en día Entre Daniel Scioli Y Mauricio Macri En este caso Y claramente Vamos a conocer Qué ha pasado En la elección De Colombia Hace muy poco tiempo Donde Santos Siendo presidente Pierde la primera vuelta Por 5 puntos Y termina ganando El balotallos Con la alianza De todos los partidos Políticos Vos sabés una cosa Que te quería preguntar A vos Porque sos un especialista En el tema Pero muchas veces Cierto tipo de consultoras Que han esbozado Encuestas muy Muy sobre la hora Digamos Te doy un caso Que es Gran Bretaña Por ejemplo Se hablaba De un empate técnico Entre laboristas Y conservadores Y sin embargo Los conservadores Le dieron una paliza A los laboristas Y llega tercero Por primera vez En su historia El partido escocés Es decir No la pegaron Para nada Los que ejercen El poder Tienen más fuerza A la hora del voto Como para Inducir al voto No No Creo que Que hay que Una distinción Por elección Y los momentos Son diferentes Y sobre todo Cuando uno Equivoca la estrategia O en las últimas 72 horas Donde está la definición Verdadera del voto Uno comete errores No son medidos Por las encuestas Porque las llenan Y presentar Por eso te hablaba De los últimos momentos Si uno comete errores Porque acá A ver La encuesta No es la salvación De nadie La encuesta Es una fotografía De un momento dado En un lugar dado Y al día siguiente A los 5 minutos Que se terminó De hacer la encuesta Puede haber cambiado De la realidad Generalmente No cambiaría De manera rotunda Salvo algún hecho específico Que así lo marque Pero además Además Daniel Los seres humanos Cuando están frente A las boletas Dicen Si yo hubiera querido de esto Porque lo escuché En los discursos Y yo Pero la verdad Es que tengo O miedo O tengo esperanza O tengo ganas Y cambian el voto Si, creo que Lo que se está viendo También en las campañas Modernas Es como poder Lograr Después de la veda Electoral Tener cierto protagonismo O estar presente En la misa de la casa Antes de que llegue Al cuarto puro En esas últimas 72 horas Se definen Gran cantidad De cosas Y vamos a ver Que hay estrategias Montadas en las campañas Electorales Para el día de la elección Para las 24 horas Antes de la elección Lo distendido El transformar En noticias Hace muy poquito Ángela Merkel Fue tapa en todos los diarios No del mes Sino del mundo El día de la veda electoral Porque entraba Al supermercado Como una ciudadana común A hacer las compras Obviamente En la previa Para estar en la tapa De todos los diarios El día de las elecciones Pero bueno Ahí es donde empiezan A jugar un montón de factores Tiene que ver Con la personalidad Porque Y estrategias De quienes se lo recomiendan Además Claro Porque si Ángela Merkel No fuera seguido Al supermercado Y lo hace solamente El día de la elección Puede ser un boomerang Que termine siendo Negativo A la hora de votar Entonces Tienen un montón De factores De análisis De estudio Y yo bueno Creo que El escenario electoral Argentino Que estará en debate En el Congreso Sobre todo En cuanto a las estrategias De comunicación Y los análisis De escenarios futuros Está muy interesante Porque hacía tiempo Que Argentina No tenía Una elección De estas características En términos De competitividad De los candidatos Así que creo Que el panorama Se va clarificando A medida que llega La elección Pero claramente Hay dos opciones Muy identificadas En términos De campañas Que nosotros Trabajamos mucho Que es la continuidad O el cambio Creo que Que eso está planteado Y es muy difícil Que exista Una tercera vía En el escenario Como viene En la República Argentina Daniel, buen día Si nos situamos En la Argentina ¿Me podrías nombrar Por favor Dentro Por supuesto Del tema De la comunicación Política Algo que nos dé Singularidad Que esté Desde el lado De la ganancia Digamos Desde lo positivo En cuanto a comunicación Política Y un punto También De lo otro De lo que nos falta De lo que debemos mejorar Bueno En primer lugar En cuanto a Lo que tenemos Si me parece Es una rápida capacidad De reacción Ante crisis Creo que eso Uno que lo vive En la vida cotidiana Y que no tiene que ver Solamente con la comunicación Sino la vida cotidiana Lo ve reflejado En esto Que de manera permanente Sea tan cambiante Y haya que adecuar No se ve tanto En otros países De que constantemente Todas las semanas Tengamos Que trabajar Sobre Cuestiones Que parecían Ciertas La elección De Capital Federal ¿No? Anunciando Que había salido Segundo de Frente Para la Victoria De manera Compulsiva Y 24 horas después Se la voy a admitir De manera directa En el caso De la oposición Diciendo El tema Del fiscal Nisman Y después Claramente Haciendo un boom Y recuperando El gobierno Gran parte De su imagen Estos cambios Permanentes Semanales Y en el caso De Sergio Massa Desde el verano De liderar Las encuestas A recibir De manera sistemática Distintos votos Políticos Comunicacionales Como el que mencionaban Ustedes hace unos minutos En el programa Darío Sustosi En el día de ayer ¿No? Pero cuando uno empieza A hacer la cuenta No es Darío Sustosi Darío Sustosi Es la consecuencia De una gran cantidad De pasos Que pareciera Una campaña Orquestada Por los sectores Que no quieren A Sergio Massa Que la van Confluyendo En el día a día Creo que eso es algo La capacidad De reacción Ante las crisis Que es una característica Muy importante Del argentino De la comunicación Y en términos generales De la consultoría Política argentina Sí, nada es casual Daniel Te agradecemos mucho Este contacto Realmente vale la pena ¿No? Este tipo de congresos Este tipo de Insisto Colocar en la vidriera Un tema Que es fundamental En la Argentina En el día de hoy Pero que además Hace a la conciencia Permanente De lo que es El pensamiento político De cada uno De los ciudadanos Esto es muy bueno Creo que hoy El futuro de la comunicación Tiene que ver Con la cercanía Y con el diálogo ¿No? Me parece que En términos actuales Y con las nuevas tecnologías Han brindado Una herramienta importante Para empezar A generar empatía La cercanía Cuando muchos creen Cuando muchos creen Que las nuevas tecnologías Alejan Si son bien utilizadas No, todo lo contrario Claro Y para hablar De los problemas De la gente Y no para hacer Publicidad política La cercanía es muy fuerte Todo depende De la comunicación Como vos bien decís Es así Daniel, muchísimas gracias Nos ponemos en contacto En cualquier momento ¿Te parece? Perfecto Los esperamos el jueves Y el viernes En el congreso Será un gusto Tenerlos con nosotros Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Daniel Ivoscus Conversaba con nosotros Es el gestor De este congreso internacional De comunicación política Es un grupo en realidad Importante que lo maneja El jueves y el viernes En el Hotel Panamericano Media mañana Porque siempre es bueno Saber de qué se trata Aquí vamos I'll give a little bit I'll give a little bit Of your love to me I'll give a little bit I'll give a little bit Of my love to you There's so much That we need to share So send a smile And show that you care All right I'll give a little bit I'll give a little bit Of my life for you So give a little bit Or give a little bit Of your time to me See the man With the lonely eyes Oh take his hand You'll be so surprised Take it now Keep on Come along Give a little bit I'll give a little bit Of your love to me Give it Give it Give it now Give a little bit I'll give a little bit Of my life For you I'll give a little bit Now's the time That we need to share So find yourself We're on our way Back home We're going back home Don't you need Don't you need To get back home Oh yeah Oh yeah Oh yeah We're going back home You're home Oh You've got to get a feeling You've got to get a feeling You've got to get a feeling Right now Right now Oh You've got to turn it ¡Suscríbete al canal! 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 Como el de esta banda que en los 80 supo marcar rumbo, supo marcar caminos. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿cómo se marca el imaginario colectivo y el territorio de la cultura con un tema después de tantos años? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas canciones? Muchas. ¿Cuántas veces las seguiremos escuchando? Sí, muchas más. Y bueno, y hoy si tenemos tiempo, te quiero contar que hace 50 años salía uno de los más grandes éxitos de Rock and Roll, pero bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para el final. No sé si me puedo acordar de eso, era muy chico. No te vas a acordar, si lo habrás bailado. Yo también. Aparte del programa de Tinelli, vos sabés que quería comentarte algo que sonó fuerte el fin de semana. A ver. ¿Viste el reportaje que otorgó Tinelli al Diario Perfil? Sí. Donde hubo declaraciones contemporizadoras con el gobierno y un poco retractándose de ciertas cuestiones que él había mencionado en su programa de televisión el año pasado. A mí me dijeron, esto habrá que comprobarlo, porque es simplemente una versión, pero que forma parte de un acercamiento que va a desembocar. ¿Te acordás cuando comenzamos con media mañana y yo te dije, hay un nuevo Tinelli que tiene entre ceja y ceja una carrera política que va a comenzar con la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino? Cosa difícil de llegar, ¿eh? Cosa muy difícil de llegar. Porque no le dan los números internos y no se puede cambiar el estatuto, pero bueno. Pero, claro, le falta un año. Le falta un año. Entonces, este año haciendo el programa de televisión... Pero las elecciones son en septiembre. ¿Las postergarán? No, pero él es joven. Ah, claro. No está pensando en estas elecciones. Porque la Asociación del Fútbol Argentino, ¿qué significa? Mucho poder, mucha popularidad, el manejo importante de una partida de dinero muy importante, el fútbol para todos, se maneja directamente con la Asociación del Fútbol Argentino. Y, además, yo no sé si esto es cierto o no, pero también me dijeron, que está un poco cansado de la conducción televisiva. Que ya tantos años de hacer lo mismo, cosa que yo tengo mis serias dudas de que ocurra. Marcelo Tineri es un tipo al que le encanta la televisión, se divierte mucho haciendo lo que hace, piensa en televisión todo el día. No estoy diciendo que me guste lo que hace, ni que tenga predilección por ver su programa. No, no. Estoy diciendo que él... A mí hay cosas de Tineri que me divierten mucho. Otras no. La mayoría sí. Me pasa lo mismo. Ahora, desde el punto de vista profesional, es lejos el mejor conductor que tiene la televisión argentina. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, porque... Desde el punto de vista profesional... Ni vos ni yo pudimos llegar todavía. No, no, no. Y lleguemos. A movernos con esa naturalidad y hacer... Desde... Tirarse por el piso a jugar con un pibe durante 40 minutos, y hacer que la audiencia se divierta, te podrá gustar o no. Pero desde el punto de vista de la comunicación, y los que estamos en los medios audiovisuales sabemos... O con un perro. O con un perro, o comiéndose un alfajor. Para todo eso, hay que tener talento. Después... Y boca. Y boca. Y una boca importante. Parece un buzón importante de la Plaza de la República. Bueno, de todo eso hizo un producto... Yo no sé, no sé si va a ser tan así, que dejará de hacer televisión. Pero, yo lo digo ahora, porque después si se da, va a haber un montón que lo van a comentar. A mí me lo dijeron este fin de semana. Después veremos qué pasa. A fin de año ya le van a dar los cuatro años, y... Vamos a ver qué pasa. Sí, él dijo que hizo lo suficiente en San Lorenzo como para tener... El bagaje importante de experiencia para estar en la... Desde el fútbol, yo te digo, hay un gran... Hay un gran... Desorden en la Asociación del Fútbol Argentino. Se necesita alguien que encarrile... Volver de Brondona. Claro, bueno. Ahí está. Todos lo criticaban, todos lo... Algunos hasta lo menospreciaban. Ahora, ¿te pusiste a pensar en algo que es muy importante en este sentido? Y voy al ejemplo que acabamos de dar. ¿Por qué los argentinos necesitamos tanto el paternalismo? No podemos creer que haya una institución que se maneje con sus normativas, ¿no? Que determinan que hay un presidente, que hay un secretario, que hay... Y funciona. ¿No? Que hay un debate sobre cómo hacer un... Que estamos hablando de la AFA, ¿no? Sí. Cómo hacer un... Pero vale para todo, ¿eh? Un campeonato. Pero si no tenemos al señor que conduce todo, o en este caso a la señora o a la doctora, doctora, que es referencial de todo y es la que pone la firma último... La que baja el martillo. No funcionamos los argentinos. Y quizás... Funcionamos solamente con líderes. Mira, siempre recuerdo una... No con gobiernos. Una frase de... Para mí, el pensador más influyente que yo he leído ha sido un señor nacido en la India y educado en la Gran Bretaña, que fue Yudu Krishnamurti, que en algún momento dijo si uno formula bien la pregunta, en ella está implícita la respuesta. Y como vos formulaste bien la pregunta, está implícita la respuesta. Necesitamos de paternalismo, porque tenemos una debilidad institucional congénita en la Argentina. Congénita. Ahora, no creemos demasiado en las instituciones o no hacemos todo, todos, ¿eh? No hacemos los ciudadanos, todos, incluidos nosotros también, los periodistas, no hacemos lo suficiente, evidentemente, o no nos preocupa hacer lo suficiente como para tener instituciones fuertes que funcionen como tales, al margen de quien sea el mandamás máximo. Lo que ocurre, Carlos, es que nosotros tenemos un ADN cultural diferente a Suiza, ponerle. Absolutamente. Vos a un ciudadano suizo le preguntás ¿quién es el que maneja la economía? ¿Quién es el ministro de Economía? Te miran así como diciendo el buro este que tenemos de gobierno. Claro. ¿Y quién es el que gobierna en Suiza? Nadie sabe. Gobierna un colegiado, con un representante rotativo permanentemente, representantes de los cantones, pero si le preguntás a uno ¿quién es el que maneja el barrio Girass, por ejemplo? ¿No? Te va a decir, es ese que vive en tal lugar y que el otro día le fui a pedir por los pozos que había en la entrada de mi casa y me lo resolvió o no me lo resolvió. ¿Entendés? O sea, la democracia de menor a mayor. Lógicamente nuestro ADN italiano, europeo de ciertas partes, español, un poco de alemán, un poco de británico, necesitamos un rey, un mandamás, un capataz, que nos diga qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, porque está en nuestro ADN que necesitamos alguien que nos diga cómo hacer las cosas. Me pregunto, ¿eso no implica también una cierta pereza intelectual? No, yo creo que eso más que una pereza intelectual, que de hecho lo es, ¿no? Tiene que ver a lo mejor con... Que otro piense por nosotros, que otro decida por nosotros. Yo creo que es una evolución histórica. Una evolución histórica. Porque vos te vas, por ejemplo, a los Estados Unidos y decís, ya, más presidencialismo, más personalismo, que es imposible. No, 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 ojo, eh, que para aprobar una ley económica tenés que pasar por... Por supuesto. ...por los representantes. Sí. Y para salirte de un problema legal tenés que depender siempre de la justicia, no depender de la política. Además la ley se respeta. No, no, se respeta porque... En los Estados Unidos... ...de poderes, eh. A ver, baste a recordar... Bueno, los delincuentes no la respetan, pero estamos hablando de... No, 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 estamos hablando de los ciudadanos. Recordemos que en los Estados Unidos lo bajaron de un avión al señor Strauss-Kahn. Sí. A punto de partir el avión, lo tomaron de los hombres y dijeron, venga con nosotros. No, pero en Estados Unidos también un presidente se le probó que su partido hacía espionaje al otro partido. Sí, sí, señor. Y le dieron un puntapié en el oxipusio. Sí, sí. Y salió Nixon caminando patrocinado. Se terminó la carrera Nixon. Se terminó. Esa es la diferencia. Pero no tenemos que compararnos. Yo creo que esto es una cuestión de evolución. La institucionalidad de la Argentina, el institucionalismo, es una evolución. Voy a responderte una pregunta. A ver. Y ya nos vamos... No sé a dónde nos vamos. No sé, pero si ella quiere que nos vayamos, nos vamos. Nosotros confiamos en ella. Nosotros no. Vos dijiste que Kicillof había pedido responsabilidad al pueblo argentino. El pueblo argentino lo mira y le dice a tu responsabilidad. Sí, fue lo primero que yo pensé, pero bueno. Yo formo parte del pueblo argentino. Dijo Kicillof, comillas, negrita, con inflación 10 puntos menor, ¿dónde? Bueno. Con inflación 10 puntos menor debería pasar algo parecido con los salarios. A ver, a ver. No, no, no. Espera, espera. Por favor, repétimelo. Porque a ver si escuché mal. Con inflación 10 puntos menor, o sea, si hay menos de inflación, bajamos 10% los salarios también. Debería pasar algo parecido con los salarios. O sea, no, pedir hasta donde la inflación es. Se olvidó que la inflación es un poquito más, pero no importa. Después dice, como la inflación desaceleró, ¿no? Esto está pidiendo responsabilidad, ¿eh? Las paritarias deberían ser menores a las del año pasado, ¿no? Lo dijo este hombre, pero insistió en que el gobierno no pone el techo. No, lo sugirió nomás. No pone el techo, pero está diciendo... La verdad, entendí, pero no entendí nada. Bueno, pasan con... O no entendí nada, pero entendí. Ya te quiero ver a vos tomando un discurso de Kicillof. 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 Bueno, lo prometido ya no es deuda Yo les comentaba que había un tema del rock and roll Que está cumpliendo en estos días 50 años de su salida al mercado Es este, de los Rolling Stones Satisfacción no puedo conseguir, entre paréntesis Es el título de esta canción completa Donde aparecía un jovencísimo cantante Michael Philip Jagger, Mick Jagger Que después junto con el grupo Seguiría cantando año tras año, tras año, tras año Y todavía siguen esperando que se retiren No se van a retirar nunca No sigan esperando que los Rolling Stones se retiren Afortunadamente, agrego yo Que sigan tocando, que sigan con los conciertos Que sigan grabando discos Porque tienen todavía mucho para dar Y porque además ellos mismos han dicho Nosotros no podemos vivir fuera de los escenarios Ni de los estudios Si a veces nos cansamos de nosotros mismos Lo dijo Mick Jagger, lo dijo Keith Richard Y es un buen día para recordar Que hace 50 años el mundo se conmovía con este tema Que ha tenido miles de versiones en todos los idiomas Y con todos los intérpretes Pero cuál es la mejor La de Mick En fin, y la de Keith tocando la guitarrita Bueno, les cuento antes de cerrar el programa Algo que lo seguiremos hablando durante la semana Porque va a impactar un poquito Yo lo decía hoy Casi al soslayo Hubo una reunión importantísima en el justicialismo El viernes Un congreso En donde los títulos se han equivocado ¿Cómo es esto? Sí, hablábamos de la comunicación política Los títulos se han equivocado ¿Por qué dicen? Que el partido justicialista Le entregó a la cámpora El poder para designar cargos electivos Y en realidad Lo que esto significa es que El partido justicialista Que aplaudió a rabiar A Daniel Scioli A rabiar a Daniel Scioli No al resto, ¿eh? A Daniel Scioli Le dio la posibilidad concreta De auditar todo lo que es la confección de listas A un hombre como Guado de Pedro Que si bien es de la cámpora Es de una de las cámporas ¿No? Es más A veces hasta no le gusta que digan la cámpora Es más Porque hay otro sector de la cámpora Que es más callejero Que es más de choque Este sector Que es absolutamente ciolista Y que se lleva muy bien con Máximo Y se lleva muy bien con la presidenta Es socio directo de Aníbal Fernández La cámpora está en un proceso extraño De finalización Pero todo esto me lo van a negar Así que mejor nos vamos hasta mañana Pasado mañana Hasta pasado mañana Donde seguramente habrá más novedades sobre este Y muchos temas más Pero con esto que acabas de decir Viste como... Las apariencias engañan, ¿no? Sí, no están llevándose perfectamente bien Por más que conviven Hasta mañana No, hasta el miércoles Hasta el miércoles A las 10 Con media mañana Sí ¡Chalo!